¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera por dentro, el número 1, Batuteira. A estirar tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 3, Don Bazano, cuerpo y medio por dentro, el 2. Muy corajudo, tres cuartos de cuerpo abierto, corre el número 5, Filomeno H. H, medio cuerpo por fuera, el número 7, Amadori, a dos cuerpos, viene corriendo el competidor número 6, Orejano, a la cabeza, cierra la marcha, el número 4, Madagascar, en los últimos 720, por dentro, corre Batuteira, la cabeza de ventaja, lo sigue Don Bazano, dos cuerpos y cuarto, viene corriendo Filomeno H, a tres cuartos de cuerpo por fuera, corre el 7, Amadori, a cuerpo y medio adentro, el 2, muy corajudo, al cuerpo por fuera, lo viene haciendo el 6, Orejano, cuerpo y cuarto adentro, corre el número 4, Madagascar, en los últimos 420, por dentro, Batuteira, y por fuera, Don Bazano, desde la primera, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, por fuera, Don Bazano, en la cabeza, lo sigue por dentro, Batuteira, tercero abierto, corre, Amadori, los últimos 200 metros, Don Bazano, adelante, estira cuerpo y medio, de ventaja, lo sigue por fuera, Amadori, adentro, corre, Batuteira, los últimos 100 metros, siempre Don Bazano, cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera, Amadori, los últimos 40 metros, el 3, Don Bazano, cuerpo de ventaja, se van a la primera, y cruzaron el disco. y cruzaron el disco, lo sigue por fuera, muchoido, el disco.